Una corriente de gracia, así es la renovación carismática católica, una realidad de la Iglesia centrada en el Espíritu Santo que tiene muchos frutos. Vamos a conocerlos. La renovación carismática es un nuevo Pentecostés, es la vida en el Espíritu vivida hoy. No es un movimiento de la Iglesia, sino la Iglesia en movimiento. Hace un año ahora, justo voy a hacer un año de aniversario, estaba pasando por una situación difícil en mi vida y justo una amiga mía que conoce la renovación carismática me habló de los seminarios de vida en el Espíritu y yo era consciente que tenía muchas heridas y sin pensarlo me escribí. Lo más importante de un seminario de vida en el Espíritu es la efusión del Espíritu, donde hay un derramamiento, un avivamiento de la acción de Dios, la acción del Espíritu. Para mí ha sido como una experiencia de recibir una gracia muy especial del Señor, que me ha ido cambiando la forma de mirar la vida y sobre todo me transmite una paz, una alegría y una forma de mirarme a mí misma, de mirar a los demás, de tratar a los demás que antes no tenía. Yo me he apuntado a un seminario de vida en el Espíritu, tenía una montada como una fiesta y a mí aquella alegría como que me abrumó. Dije, me voy a ir ya, no me cuadro. Lo más importante es una experiencia profunda de unión con Dios, de comunicación del Espíritu Santo. A veces se ve como algo externo, pero lo más importante es el cambio interior que opera el Espíritu en el corazón. Hay un grupo de personas en un seminario de vida en el Espíritu que están orando mientras por los que participan. Y a mí esa noche que yo llegué a mi casa, tuve como una experiencia diferente de Dios. Sentí una cercanía de Dios Padre, del amor de Dios Padre, y sentí a Dios Padre como no lo había sentido nunca. La renovación carismática se vive de distintas maneras. Se vive en la alabanza, se vive en la apertura al Espíritu Santo, en dejar que el Espíritu Santo tome, traspase y tome la vida. Le expresas tu admiración hacia el Señor desde el corazón, le expresas tu alabanza a Él con todo el cuerpo, con todo tu ser, con toda tu mente, pues como un encuentro de amor entre dos personas. En un mundo como el de hoy, secularizado, Dios se está manifestando de un modo fuerte. Y el Espíritu habita en mí, en ti, en cada corazón. Entonces, a través de la oración de alabanza, de la adoración, el Espíritu se manifiesta con gran poder.